A ver, compartir pantalla. Entonces, simplemente para empezar, vuelvo a recordar un poquito lo que hicimos hace dos semanas, porque no nos vimos la semana pasada. Hace dos semanas hicimos un primer tutorial sobre cómo diseñar, documentar, implementar y desplegar una API web con el framework FastAPI. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien, por favor, en el chat? Solamente para el site de la web. ¿Me escuchan bien? Vale, gracias. Entonces, FastAPI era un framework, pero el concepto que quería mostrar era simplemente el concepto de API web, que el interés en términos de arquitectura de software es que son componentes de software que permiten conectar varios componentes, eventualmente un componente interno y un componente externo. Entonces, en términos de arquitectura de software, el interés es para el concepto de interoperabilidad, la capacidad de dos sistemas o más sistemas a intercambiar información. Entonces, para aquellos que no estaban en esta sesión, les invito a revisar este tutorial, revisar el video. Al final de este tutorial, lo que habíamos hecho era crear una API y desplegarla manualmente. Había mostrado como, bueno, a partir de un servicio de cloud computing que se llama linode.com, podíamos desplegar esta API en un servidor, pero era un poquito complejo, aunque era una solución relativamente simple. Había solamente una base de datos, un script Python, unas dependencias que instalar. Entonces, se podía hacer en 10, 15 minutos para desplegar en el servidor. Pero cuando se vuelve un poco más complejo, cuando las arquitecturas tienen más componentes, más dependencias, puede rápidamente volverse bastante complejo de desplegar una arquitectura en un servidor. Sobre todo cuando hay que hacerlo todos los días o con cierta frecuencia. Puede ser un poquito complejo, o cuando hay que ir a instalar una arquitectura en el computador de un cliente. No es tan sencillo. Entonces, la solución que vamos a ver hoy es justamente una técnica de arquitectura de software para resolver este problema de portabilidad. La capacidad de mover un sistema de una máquina a otra máquina. Simplemente para cerrar con el tutorial 1, acuérdense que al final del tutorial 1 les había dejado un pequeño ejercicio, y la idea de estos ejercicios que dejo al final de los tutoriales es que al final del semestre yo voy a revisar en su cuenta GitHub si han hecho estos ejercicios. Entonces, para que no olviden de mirar estos ejercicios, eventualmente durante el semestre, si hay algo, si están bloqueados por algo, si tienen preguntas, no duden en consultarme. En estas asignaturas simplemente hacemos una sesión sincrona de una hora, y hay otra sesión que no hacemos de manera sincrona, que reservo justamente para responder a las preguntas que pueden tener cuando hacen los ejercicios. Entonces, aprovechen si necesitan. Me contactan por Slack y encontramos un momento durante la semana para ayudarle. Ok. Cualquier comentario, preguntas, pueden interrumpirme. Estoy mirando el chat al mismo tiempo, y también pueden interrumpirme por el micrófono si quieren. Entonces, vamos a entrar en el tutorial 2. Se llama automatizar el despliegue de aplicaciones con Docker y Docker Compose. En el Slack les pregunté dos cosas. Les pregunté si habían tenido experiencia previa con Docker. La mayoría me dijo que no. Carlos ha tenido experiencia. Pero, en todo caso, voy a considerar que es todo nuevo, entonces vamos a empezar. Es una introducción a Docker, en el fondo vamos a empezar lo más paso a paso posible. Y la segunda pregunta que les había hecho es si habían instalado, si habían logrado instalar a Docker en su computador. La mayoría me dice que instalaron Docker. Eventualmente, si no han instalado Docker o si han tenido problema con la instalación de Docker, si quieren, justo después del tutorial, podemos quedarnos un poco y les ayudo a resolver los problemas que pueden tener para la instalación. Voy a desarrollar el tutorial. Les invito a seguir el tutorial. Y para los problemas técnicos que pueden tener, lo vemos justo después. Ok, entonces, primera pregunta, ¿qué es Docker y qué es el despliegue por contenedores? Probablemente han escuchado hablar de Docker o han leído un poquito sobre eso. En resumen, Docker es una herramienta de código abierto que sirve para empaquetar, transportar y ejecutar software de distintos niveles de complejidad. Entonces, lo que les decía, que sirve para crear un contenedor, justamente. Entonces, la idea de empaquetar todo el código que hace funcionar nuestra aplicación, todas las dependencias, las bases de datos, todo en un solo paquete para poder más fácilmente moverlo de un sistema a otro sistema. Entonces, Docker es un software que crea una capa de abstracción en el sistema operativo. Entonces, aquí supongamos que hay una representación de un sistema operativo. El sistema operativo está aquí. Y Docker es esta capa, capa de software, que cuando está instalada, podemos levantar contenedores. Entonces, son estas aplicaciones. Podemos imaginar que una aplicación puede ser un contenedor o un conjunto de contenedores que comunican entre ellos. Y la idea es que cualquier máquina que tiene Docker instalado va a poder levantar en un comando una arquitectura de software que puede ser de complejidad, puede ser la arquitectura la más simple, la arquitectura la más compleja, con no sé cuántas bases de datos, cuántos scripts, cuántos componentes, debería levantarse en un clic, en un comando, en cualquier máquina que tiene Docker, sin tener que volver a parametrizar, a reinstalar cosas. Debería ser automático. Eso es la idea, la filosofía de Docker, de simplificar la portabilidad. Entonces, lo que les decía, volví a poner el pequeño esquema que muestra los distintos atributos de calidad o los distintos requisitos no funcionales. Es un poquito el concepto central en la arquitectura de software de que queremos diseñar sistemas que cumplen con ciertos criterios de calidad que uno define como importantes. Entonces, si en el marco de un trabajo, de un proyecto, la portabilidad va a ser algo importante, tal vez Docker es una buena herramienta que conocer para resolver este problema de arquitectura. Y entre paréntesis, hoy, como en estos últimos años, la portabilidad es algo súper importante como requisito. Hay muchos tipos de organizaciones que ahora están utilizando Docker para facilitar el trabajo de desplegar una aplicación de un servidor a otro. Por ejemplo, ayer estaba en reunión con un equipo informático del gobierno regional de Los Lagos y el equipo informático de allá tienen el hábito de utilizar Docker para instalar los servidores que se utilizan en la región de Los Lagos. Entonces, hoy en día es una herramienta que está muy común y utilizada en todo tipo de organización informática. Algunas ventajas de Docker. Docker, como les decía, permite entregar una arquitectura de software en una sola pieza. Es decir, que hay un formato. Vamos a hablar de este concepto de imagen. Básicamente, Docker va a crear imágenes y estas imágenes se pueden instalar. Se puede fácilmente instalar en otra máquina. Son compatibles con los servicios de Cloud Computing. Ahora, si van en Google, Amazon, Linode o lo que sea, tienen Docker instalado y pueden entender las imágenes Docker y instalar las arquitecturas con eso. Y la gran ventaja de eso es que reduce a casi cero la probabilidad de error. Reduce a casi cero la probabilidad de error causado por diferentes versiones de sistema operativo, dependencias del sistema, etc. Antes de Docker, el problema común es, ah, en mi máquina estoy utilizando la versión 3.7.3 de Python o de no sé qué. Y en el servidor está otra versión y hay un problema de compatibilidad. Entonces hay que volver a cambiar las versiones, etc. Hay que reinstalar. Entonces, uno puede perder bastante tiempo por este tipo de cosas. Entonces, con Docker justamente vamos a ver que podemos evitar este problema. Y lo bueno de Docker es que funciona en Linux, en macOS, en Windows, en todo tipo de sistema operativo. Voy a mirar el chat por si acaso hay preguntas. Cualquier duda, cualquier pregunta, me interrumpen. Hay que definir unos términos antes de ir más lejos. Al inicio puede ser un poquito complejo o entender la diferencia entre una imagen y un contenedor, por ejemplo. Hay que entender que una imagen es un poco como cuando se instala Linux o un sistema operativo. Son los archivos que permiten instalar la arquitectura, pero es una descripción estática de la arquitectura. No es un proceso, es un conjunto de archivos que podemos pasar de un sistema a otro. Y el contenedor, el contenedor es el proceso, es decir, es la instancia en ejecución de la imagen. A partir de la imagen puedo levantar un contenedor o varios contenedores que son instancias de esta imagen. Por ejemplo, si he diseñado, implementado la arquitectura A, puedo tener una imagen de A y puedo levantar varios contenedores que ejecutan la arquitectura A, por ejemplo. Entonces, un contenedor es un proceso, es una instancia en ejecución y la imagen es algo estático. Los contenedores siempre se crean a partir de imágenes. Un contenedor puede exponer puertos y volúmenes, eso vamos a volver sobre eso, para interactuar con otros contenedores o con el mundo exterior. Entonces, la idea es que un contenedor es un todo que permite hacer funcionar una arquitectura o varios componentes o un solo componente, pero además puede comunicar e intercombiar informaciones con otros contenedores. Y los contenedores podemos eliminarlos, volver a levantar contenedores en poco tiempo, en un solo comando. Un puerto, un puerto de CPUDP, corresponde a una dirección que sirve de punto de integración entre varios softwares. O sea, los puertos pueden estar expuestos al mundo exterior, es decir, que desde otra máquina podemos conectarnos al contenedor o al proceso, o conectarnos a otros contenedores. Entonces, los contenedores típicamente van a comunicar a través de puertos abiertos. Los volúmenes, eso es algo importante también, que voy a volver varias veces sobre eso, pero cuando levantamos un contenedor a partir de una imagen, de una imagen, el contenedor tiene potencialmente una vida corta, es decir, que podemos levantar el contenedor y apagarlo unos minutos después. Entonces, vamos a ver que los contenedores son sistemas que pueden crear datos, que pueden manipular datos, pero al momento de cerrar el contenedor, no se queda ningún dato en el contenedor. Lo que se dice es que no hay persistencia en los contenedores, no hay persistencia de datos. Entonces, los datos tenemos que guardarlos en los volúmenes. Es decir, no sé si tengo un esquema por aquí. Por ejemplo, aquí tengo un esquema de una máquina, por ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, un contenedor Docker, en la aplicación A, que va a tener su funcionamiento propio con su base de datos. Los datos que se están utilizando en este contenedor, en realidad están guardados en un volumen que se encuentra en el sistema operativo. Entonces, cuando levantamos un contenedor que necesita guardar los datos, lo que se hace es vincular este contenedor a un volumen que se encuentra en el sistema operativo. Y así, cuando se cierra este contenedor, en realidad los datos no están perdidos porque están guardados en el sistema operativo. Me dicen en el chat si se entiende o si eventualmente tenemos que clarificarlo un poquito después. En todo caso, hay un ejercicio después para, o hay un ejemplo para visualizar eso. Pero si se entiende, me pueden decir para tranquilizarme. A veces no sé si estoy tan claro. Ok, entonces esos son los volúmenes. Y finalmente el último concepto es efectivamente lo que preguntaba Jorge, que también existe un sitio web que se llama Docker Hub, que es una aplicación web, un servidor, que almacena muchas imágenes de Docker. Por ejemplo, si vamos a ver este enlace. Entonces, se presenta así. Y, por ejemplo, aquí hice una búsqueda de, busqué la imagen Docker de MariaDB. Entonces, uno podría descargar la imagen de MariaDB y en lugar de instalar MariaDB, como lo hicimos en el curso de base de datos, por ejemplo, simplemente podríamos instalarlo con Docker. Vamos a ver ejemplos después, pero podríamos simplemente instalar MariaDB dentro de un contenedor y tener un contenedor con MariaDB adentro. Y así, simplemente, en lugar de instalar manualmente MariaDB, utilizamos el concepto de contenedor para utilizar MariaDB. Solamente para mostrar que hay. Ahora, cualquier software un poco conocido lo pueden encontrar en Docker Hub. Entonces, por ejemplo, no tengo idea, pero, por ejemplo, Maria SQL, también, bueno, cualquier sistema de base de datos lo pueden encontrar. Todo tipo de bases de datos, framework de aplicación, monitoring, incluso lenguaje de programación, parece. Pueden encontrar imágenes que se pueden instalar con Docker. Ok, veamos un ejemplo. Bueno, primero, bueno, la idea es que, la idea era que instalen Docker estos días. Entonces, si no lo han hecho, van a poder encontrar las instrucciones para instalar Docker en esta página. Entonces, según su sistema, olvidé compartirle el enlace de esta página. Entonces, en el chat voy a compartirle esta página para que puedan volver a leer el tutorial. Pongo en el chat. Vladimir pregunta si es parecido a Konda. Un poco en el sentido que Konda te permite instalar herramientas, librerías en un entorno. Pero, a ver, creo que es más amplio que Konda porque Konda no te permite instalar una arquitectura de software. Te permite instalar algunas herramientas, algunas librerías, por ejemplo, para Python. Pero no vas a utilizar Konda para poder instalar MariaDB, por ejemplo. o instalar una aplicación completa. No sé si se entiende bien. Pero es una buena pregunta. Voy a tener que volver a leer sobre qué es Konda porque por lo que recuerdo, Konda es como un software que te permite instalar herramientas, librerías para Python. Les compartí en el chat el enlace de la página que pueden ver cuando comparto mi pantalla donde hay el detalle del tutorial. Entonces, les invito a instalar Docker si no lo han hecho. Una vez que han instalado Docker, bueno, si han tenido problemas en la instalación de Docker, me avisan y lo revisamos después, si han instalado Docker, pueden simplemente abrir un terminal y podrían verificar qué versión de Docker tienen instalado con el comando Docker-V y la última versión, si no me equivoco, es la versión 20.10. Y en teoría, por ejemplo, pueden hacer este comando Docker-PS. Docker-PS permite listar todos los contenedores que están funcionando en su sistema. Entonces, por lo menos no tenemos contenedores levantados, entonces, simplemente deberían tener algo vacío, una tabla vacía de este tipo. Eso también me permite decir que, por defecto, cuando instalan Docker, el usuario de su sistema, en mi caso, Mvernier, no puede ejecutar el comando Docker. Entonces, si tienen un mensaje de error, van a tener que, siempre que ejecutamos el comando Docker, van a tener que hacerlo con el comando sudo y ingresar la contraseña de su usuario. Docker-PS, perdón. Entonces, eso, si tienen un mensaje de error, hay que ejecutar Docker con sudo y si quieren evitar de tener que utilizar sudo para utilizar el comando Docker, lo que hay que hacer es el comando que puse aquí, sudo user-mod con su nombre de usuario, eso sirve para autorizar, para agregar su usuario, el usuario de su sistema al grupo Docker para poder utilizar Docker. Yo lo hice, típicamente hice sudo user-mod a Docker mvernier, hice este comando, pero lamentablemente una vez que hacen este comando habría que reiniciar su sistema para que sea reconocido, entonces, si no lo han hecho durante todo el tutorial van a tener que seguir utilizando sudo, por ejemplo, hay que reiniciar para que sea reconocido el comando. ok, voy a ver el chat por si acaso, ok, sí, entonces, si hay un problema de permiso, es por eso justamente. ok, vamos a desplegar un primer contenedor Docker para ilustrar algunos conceptos, primer ejemplo básico, vamos a ejecutar este comando y les cuento qué hace este comando. entonces, Docker run, Ubuntu, Flashbin, FlashEco, el world. Si, si tienen mensaje de error, hay que agregar sudo antes, sudo espacio docker, y pueden ver que este comando lo único que hace es mostrar el world y terminar. ¿Y qué pasó entonces? Pasó lo siguiente, docker run es el comando para levantar un contenedor a partir de una imagen y cuál imagen hemos levantado, hemos levantado la imagen que se llama Ubuntu. Entonces, eventualmente ustedes, si lo hacen, pueden confirmarme en el chat. En mi caso, tenía ya la imagen de Ubuntu instalado en mi computador, pero ustedes, eventualmente, como es la primera vez que lo hacen, Docker va a decir algo como, no encuentro esta imagen, no encuentro la imagen de Ubuntu, entonces va a descargar la imagen en Docker Hub. Entonces, puede demorar unos segundos o unos minutos para descargar la imagen desde Docker Hub. Si me pueden decir en el chat si algunos están experimentando eso, de hecho, sí, Rodrigo comparto eso. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, por compartir. Dice, enable to find image Ubuntu la test. Entonces, justamente, localmente, esta imagen no existe, entonces va a buscarla en Docker Hub. La, está haciendo el pool, un poco como en GitHub, está haciendo el pool para recuperar la imagen, instalarlo, y luego muestra el Word al final. Entonces, es lo que experimentó Rodrigo. Probablemente, pasó lo mismo para varios Dites. Entonces, ¿qué hace? Más allá de descargar la imagen, ¿qué hace este comando? Levanta un contenedor a partir de la imagen de Ubuntu. Entonces, tenemos un contenedor que contiene Ubuntu, y dentro de este contenedor, estamos ejecutando el comando siguiente, bin echo el Word. Y el comando echo en Linux es simplemente para imprimir algo. Entonces, echo hola, me repite hola. Entonces, un poco como un print, un print del Word. Entonces, lo que hicimos fue levantar un contenedor que contiene Ubuntu y con el cual hemos hecho un print del Word en el terminal. Y cuando se termina eso, simplemente el contenedor se termina. voy a mostrar algo, voy a hacer Docker, Docker PS, Docker PS permite ver cuáles son los contenedores que están funcionando en su sistema. Entonces, por ejemplo, no tenemos ningún contenedor activo, entonces, no hay nada, porque este contenedor se levantó, hizo su trabajo y se terminó. Entonces, por eso ya no es activo este contenedor. Pero, si hago Docker PS espacio guión A, me muestra algunos contenedores, me muestra distintos contenedores que ya tienen un estatus determinado, hace unos minutos terminó el BINECO el World, lo hice dos veces, entonces, aparece dos veces, y hace unas horas también hice algunas pruebas, entonces, aparecen otros contenedores que ya están terminados, pero quedan en la lista de los contenedores que están ahí, aunque terminaron, están ahí activos en nuestro sistema. Pueden ver que cada contenedor tiene un ID y podemos ver con qué imagen de base fueron creados. Voy a revisar el chat por si acaso. Ok, nada particular. Ok, vamos a ver el ejemplo dos, cualquier pregunta me dicen. en el ejemplo dos vamos a de nuevo levantar un contenedor, pero vamos a conectarnos al terminal que está dentro del contenedor. Entonces, hay algo interesante, es la posibilidad de entrar dentro del contenedor y ser como administrador dentro del contenedor. Entonces, puedo levantar el contenedor, voy a utilizar la opción IT, entonces I va a decir que quiero interactuar con el terminal del contenedor y T permite justamente crear un terminal o abrir un proceso de terminal en el contenedor. vamos vamos a utilizar la imagen de ubuntu como base y el parámetro rm permite eliminar el contenedor cuando terminamos el proceso. Entonces, estamos levantando el contenedor y pueden observar que cambió el prompt, cambió un poquito el prompt, ahora estoy adentro del contenedor, el contenedor que tiene este ID y soy el usuario root de este contenedor y ahora por ejemplo si miro donde estoy estoy en el sistema puedo ir por ejemplo a ver la carpeta home y pueden ver que no no estoy en mi sistema donde tengo todos mis datos estoy dentro del contenedor y dentro de este contenedor hay nada nada en la carpeta home entonces voy a salir del contenedor y vuelvo a mi sistema operativo voy a revisar si no quiero añadir entonces es lo que decía aquí por defecto los contenedores no se eliminan aunque se terminan siguen existiendo entonces este comando podemos ver que bueno excepto el último porque puse la opción rm entonces se boró pero los otros quedan aquí entonces lo que voy a hacer es suprimir estos contenedores que quedan aquí sin hacer nada porque pueden ocupar incluso memoria en nuestro sistema entonces para borar todos los contenedores puedo utilizar este comando entonces lo que voy a hacer es docker rm rm es para suprimir y como quiero suprimir una lista completa aquí hay un pequeño un pequeño pequeña cosa un poquito más compleja que permite listar listar todos los contenedores activos y entonces suprimir todos estos contenedores si hago eso elimina todo y ya no hay nada por si acaso tienen este problema de permiso tienen que hacerlo con sudo aquí y sudo aquí entonces poner sudo docker rm y sudo docker p y con eso bueno en todo caso creo que es porque yo como mi usuario ya está reconocido no no tiene sentido hacer eso pero si tienen poema de privilegio para hacer el comando hay que poner sudo tal vez hice un error ok es que simplemente porque ya no hay nada que suprimir entonces me devuelve un no hay contenedor que suprimir ok voy a seguir ejemplo tres para entender justamente el concepto que mencioné al inicio el concepto de volúmenes y al mismo tiempo hablamos un punto de este concepto de variables de entorno entonces para hacer eso si quieren hacer el ejemplo al mismo tiempo tienen que conectarse a mi repositorio y en mi repositorio van a tener que clonear o hacer el pool para recuperar el contenido del tutorial 2 docker entonces tienen que clonear este repo o hacer el pool para recuperar el tutorial 2 y a partir de lo que está en tutorial 2 vamos a poder hacer lo que sigue aquí es vamos a crear un contenedor un poquito más interesante a partir de software existentes y por ejemplo vamos a levantar un contenedor que contiene el software nhings nhings por si acaso no saben es un servidor web de código abierto entonces un servidor web es una aplicación un software que permite escuchar consultas consultas http entonces si alguien por ejemplo intenta conectarnos conectarse a nuestro servidor enviando consultas http nhings va a escuchar estas consultas y eventualmente hacer algo con eso entonces para mostrar todo eso vamos a ir en la carpeta del curso en trabajo entonces vamos en la carpeta del repositorio que pueden clonear y vamos en el tutorial 2 y en el tutorial 2 hay una carpeta que se llama nhings entonces vamos a posicionarnos en esta carpeta nhings y en esta carpeta nhings podemos observar que simplemente hay un archivo html ok y por ejemplo vamos a ejecutar este comando y luego les explico que hace este comando ah no es fácil de copiar entonces de nuevo hacemos un docker run entonces vamos a levantar un contenedor a partir de una imagen lo voy a explicar un poquito después pero aquí estamos levantando la aplicación eventualmente bueno en mi caso como ya lo hice simplemente me devuelve el id se termina de levantar el contenedor pero si lo hacen por primera vez deberían tener algo así enable to find image nhings la test entonces de nuevo vamos a buscar en docker la imagen se va a descargar unas dependencias unas imágenes y luego se despliega el contenedor y podemos ver en docker psa tengo el contenedor aquí con nhings de hecho si lo hago con docker ps entonces tengo este contenedor tengo este contenedor levantado en mi sistema ahora volvemos un poquito sobre el comando que hice entonces el comando fue docker run para levantar un contenedor guion de guion de es para dejar este contenedor siempre activo este contenedor tiene el nombre de test nhing entonces hemos puesto un nombre a este contenedor aquí hay una primera cosa que tiene que ver con los puertos entonces voy a volver sobre eso pero lo que estamos haciendo es hacer un mapping entre el puerto 8080 y el puerto 80 voy a volver sobre sobre y luego hay este concepto de volumen entonces eso es lo importante que quiero hablar un poquito aquí volumen y luego hay el parámetro que tiene que ver con el con el con el volumen entonces voy a explicar un poquito eso después y finalmente la última parte es cuál es la imagen que levantamos lo que estamos levantando es la imagen de nhings que se encuentra en docker ok entonces hay distintas cosas que explicar en particular los puertos y el volumen entonces si se acuerdan de lo que dije al inicio los contenedores no guardan datos pero se conectan a datos que se encuentran en el sistema operativo si vuelvo a mi esquema aquí por ejemplo aquí tengo mi contenedor nhings que levanté pero no puedo guardar datos aquí entonces por ejemplo en este escenario estoy quiero desplegar una aplicación web quiero mostrar una página web en internet entonces todas las páginas web no pueden estar en el contenedor aquí necesito un volumen que se encuentra en el sistema operativo que voy a mapear con que voy a mapear con el contenedor con una carpeta del contenedor entonces es justamente lo que estamos haciendo con este comando aquí mismo estoy diciendo todo lo que está en mi carpeta corriente lo voy a mapear con la carpeta user share en hings html de mi de mi contenedor y va a ser accesible en lectura por el contenedor entonces aquí tengo que tal vez explicar qué es este pwd simplemente recordar que el linux el comando pwd devuelve la la ruta actual de la carpeta en la cual estoy entonces cuando hago pwd aquí lo que devuelvo es la carpeta en la cual se encuentra en la cual nos encontramos actualmente entonces estoy diciendo esta carpeta n hings que está en el sistema operativo la voy a mapear con la carpeta html del contenedor no sé si se entiende eso estoy todo el contenido que se encuentra en el hings es decir mi archivo html mi sitio web básicamente mi sitio web que se encuentra localmente en hings lo voy a dejar disponible en la carpeta html de mi de mi contenedor y de hecho lo que podemos hacer eventualmente si podemos conectarnos al contenedor voy a ver si si me so como recomondo exacto creo que lo tengo más abajo no recuerdo exactamente la sí no recuerdo este texas ahí creo que era docket exec que el contrario perdón entonces con este comando estoy conectándome al terminal de este de este contenedor entonces como este contenedor ya está levantado no puedo hacer docker run porque docker run es para levantar nuevamente un nuevo contenedor entonces como este contenedor ya existe lo que hago es docker exec para ejecutar el para ejecutar el terminal ahora estoy conectado al terminal de mi contenedor y lo que voy a hacer es ir en esta carpeta para mostrar que en esta carpeta ahora tenemos mi sitio web mi página HTML o sea aquí tengo este mismo index HTML que se encuentra localmente voy a salir del contenedor con exit y localmente tengo este archivo HTML si si terminó el contenedor lo borro los datos van a quedar localmente pero por supuesto ya no están en el en el contenedor o sea justamente eso es el concepto de volumen es la idea de cuando levantamos un contenedor podemos asociarlo a una carpeta que contiene los datos que nos interesan eso me pueden decir en el chat si si se entiende o si si hay si hay preguntas eso es el concepto de volumen ahora vamos a hablar de no sé por qué hay variables de entorno porque aquí no hay variables de entorno ya pues vamos a verlo después de las variables de entorno pero lo que me quedaba por mostrar es que ahora qué pasa si vamos a esta url entonces pueden copiar esta url local localos 2.8080 entonces en mi navegador me conecto a entonces me conecto a mi navegador y aquí tengo mi página web aquí está aquí está el contenido de mi archivo index.html hello from docker container entonces finalmente localmente despliegue un contenedor que sirve una aplicación web entonces eso es un poco lo que pueden hacer si en algún momento quieren desplegar una aplicación web en internet quieren desplegarlo en linode o amazon o google si su aplicación está dentro de una imagen pueden levantar la imagen en el servidor y su sitio web estará disponible por ejemplo a través de energix entonces simplemente puedo explicar un poquito lo de los puertos aquí lo que estoy diciendo es que el puerto 8080 de mi máquina está conectado al puerto 80 del contenedor porque por defecto energix energix está escuchando el puerto 80 entonces energix dentro del contenedor está escuchando el puerto 80 pero todas las consultas que llegan a mi máquina en el puerto 8080 lo voy a dirigir hacia el puerto 80 del contenedor no sé si me si me siguen tal vez debería hacer un pequeño diagrama si no es claro pero aquí desde mi navegador me conecto me conecto a bueno me conecto a mi máquina que está escuchando el puerto 8080 y mi máquina hizo el mapeo entre este puerto y el puerto 80 del contenedor que estamos que levantamos entonces el contenedor finalmente recibió esta consulta que hicimos entonces eso es para ilustrar la idea que realmente hay que ver el contenedor como un pequeño sistema dentro de otro sistema y vuelvo a mostrar el diagrama aquí finalmente este contenedor es un pequeño sistema autónomo entonces cuando llega una consulta a mi sistema operativo aquí tengo que hacer el binding el mapeo entre el puerto que está recibiendo la consulta y un puerto de este contenedor espero que se entienda ok luego vamos a ir en la parte 3 hasta ahora con este ejemplo lo que hicimos fue levantar un contenedor a partir de una imagen existente la imagen de lo que vamos a hacer ahora es crear nuestras propias imágenes entonces como como se hace para crear sus propias imágenes hay que utilizar este concepto de docker file entonces docker file es un archivo de texto que sirve para crear sus propias imágenes y así desplegar sus propios software vamos a ver el ejemplo bueno antes de de ver el ejemplo mencionar que un docker file es un archivo de texto plano que tiene una serie de instrucciones y eso es como la estructura básica entonces hay que tener un from run env repositorio de trabajo volumen y cmd entonces hay una serie de instrucciones que permiten crear imágenes bueno entonces siempre empieza con un from sirve para definir cuál es la imagen base sobre la cual vamos a trabajar cuáles son los comandos que hay que ejecutar al momento de construir la imagen eventualmente si la imagen debe manipular variables de entorno repositorio de trabajo volumen y eventualmente comandos que hay que ejecutar al momento de desplegar el contenedor entonces vamos a ver un ejemplo entonces para probar eso lo que vamos a hacer es crear una imagen de una aplicación lo único que hace esta aplicación es utilizar el comando curl para enviar una consulta a un sitio web para recuperar el contenido del sitio web entonces curl es un comando que permite por ejemplo si hago eso google.com por ejemplo me va a devolver el contenido html de la página google.com todo el código html de esta página entonces en lugar de hacer este comando aquí en el terminal lo que vamos a hacer es levantar un contenedor que va que va a hacer eso es un poco tonto pero es para ilustrar entonces voy a posicionarme en la carpeta curl y en esta carpeta curl hay un docker file siempre hay que llamarlo así con D mayúscula docker file y efectivamente el contenido de este archivo lo que está aquí es lo que está aquí entonces es a partir de este archivo que vamos a construir una imagen entonces la imagen que vamos a crear se va a basar sobre la imagen de Ubuntu cuando al momento de crear la imagen vamos a actualizar el sistema Ubuntu y vamos a instalar algunas librerías en particular vamos a instalar la librería curl que no está por defecto tal vez en Ubuntu y vamos a suprimir algunas cositas entonces son los comandos que ejecutamos en Ubuntu para crear nuestra imagen entonces si teníamos una imagen un poquito más compleja con dependencias podríamos instalar las dependencias aquí en el run instalar las distintas eventualmente una base de datos eventualmente copiar los archivos copiar los archivos de nuestra aplicación luego hay una variable de entorno env que vamos a llamar site URL que va a ser el sitio que vamos a a consultar luego vamos a definir un repositorio de trabajo slash data un volumen slash data y al momento de levantar el contenedor vamos a hacer este comando es decir justamente el comando curl que va a recibir el sitio la variable de entorno y el resultado lo vamos a poner en la carpeta slash data slash results entonces nuestro Dockerfile está listo vamos a volver sobre ejemplos de Dockerfile para entender bien eso pero para construir una imagen ahora es el comando Docker build pongo un punto después porque vamos a buscar en la carpeta corriente un archivo que se llama Dockerfile eventualmente si si estaba al nivel anterior debería hacer Docker build punto slash curl para encontrar el archivo Dockerfile que se encuentra dentro de la carpeta curl guiont y nuestra imagen la vamos a llamar curl entonces este parámetro permite dar un nombre a la imagen entonces esta imagen la vamos a llamar test curl y pueden ver que aquí dice exitosamente se creó una nueva una nueva imagen entonces fue bastante rápido y eventualmente ahora con el comando Docker images podemos ver todas las imágenes Docker que hemos instalado en nuestro computador entonces yo tengo varias eventualmente pero tengo en particular esta imagen test curl que acabamos de crear tengo las otras Ubuntu etc estas imágenes se pueden también suprimir pero antes de suprimirla lo que vamos a hacer es levantar un contenedor con nuestra aplicación test curl entonces con este comando con este comando estoy levantando la arquitectura de software que es muy básica solamente hace un comando levantó el contenedor y lo que hace lo que hizo fue si vuelvo en la carpeta bueno de hecho podemos verlo aquí se creó una carpeta vol y que es vol tiene que ver con el volumen tiene que ver con el volumen entonces mi contenedor lo que hizo fue descargar el contenido de una página web dentro del contenedor el contenido se puso en la carpeta data como el contenido de la página web se puso en la carpeta data porque lo que hicimos en el docker file fue crear una carpeta de trabajo que se llama data entonces todo lo que estábamos haciendo desde el contenedor se hace dentro de esta carpeta y además esta carpeta hemos dicho que correspondía a una carpeta que queríamos mapear con un volumen entonces aquí estoy diciendo mi carpeta data de mi contenedor la voy a mapear conectar con la carpeta vol de mi carpeta corriente entonces por eso se generó esta carpeta vol donde voy a encontrar el resultado de mi arquitectura entonces mi arquitectura hizo un trabajo recuperó un dato lo guardo en la carpeta data del contenedor pero la carpeta data de contenedor está conectada a la carpeta vol de mi computador local y aquí está el archivo results y si miro lo que está en results hay una página web la página web de example.com espero que se entiende eso era para ilustrar que podemos crear una imagen de nuestra aplicación a partir de un archivo que se llama docker file voy a avanzar un poquito porque ya casi es la hora simplemente este comando para mostrar que también podemos utilizar esta variable de entorno que hemos definido en el docker file nuestra aplicación tiene una variable de entorno y podemos utilizar esta variable de entorno para ingresar un parámetro entonces por ejemplo aquí estamos diciendo que ahora queremos recuperar el contenido de la página facebook.com y ponerlo de nuevo en la carpeta data que está mapeado con vol entonces voy a levantar otro contenedor y está mapeado con el mismo vol y de hecho pueden observar lo que pasó que me me creó una nueva carpeta vol como como me cambié de carpeta local me generó una carpeta vol dentro de la carpeta vol entonces si voy aquí adentro hay otro result y esta vez tengo el resultado de la página facebook ok entonces voy a suprimir estas bueno si quiero suprimir todas las imágenes puedo utilizar este comando docker rmi rmi para suprimir las imágenes y quiero suprimirlas todas o si no habría que ingresar el id de la imagen para suprimir solamente una imagen específica entonces hay bastante imagen que suprimir tal vez voy a tengo un conflicto porque esta imagen está utilizada entonces tengo que parar el contenedor antes de borrar la imagen voy a hacer eso después tal vez como ya son las ocho y media me queda un poquito creo que esta última parte puede demorar un poquito entonces tal vez podríamos terminar la próxima semana que prefieren terminamos el tutorial o dejamos la segunda parte para el próximo viernes no me doy cuenta si es mucha información ya o si les queda un poco de energía para para seguir esta última parte si me pueden decir terminamos ahora o continuamos en el chat para ver qué prefieren continuamos o terminamos ahora y dejamos esta segunda parte para para la próxima semana yo creo que demoraría para para que sea pedagógico diría 15 minutos tal vez 15 20 minutos entonces opción 1 continuamos o opción 2 terminamos ahora si me pueden decir ah perdón entonces me expresé mal quería decir terminamos la clase o continuamos el el tutorial entonces creo que Diego dice de continuar entonces no sé qué dicen los otros ya Carlos llegó hay otros estudiantes que nos escuchan vale continuamos entonces creo que en 15 minutos estamos vale entonces entonces hasta ahora vimos como levantar un contenedor a partir de una imagen existente en por ejemplo también creamos nuestra propia imagen con docker build y el docker file y la tercera cosa que podemos ver es cómo podemos combinar varias imágenes para construir para construir una arquitectura que tiene distintos contenedores entonces utilizar por ejemplo dos o tres imágenes levantar dos o tres contenedores y hacer que estos contenedores comuniquen entre sí y eso se puede hacer con una herramienta que se llama docker compose que permite conectar contenedores entre entonces si si quieren instalar docker compose pueden instalarlo con pip install docker compose creo que ya ya lo hice así que ok y ahora para este el ejemplo que voy a utilizar para ilustrar cómo crear una aplicación con distintas imágenes distintos contenedores vamos a imaginar el escenario siguiente que vamos a crear una pequeña aplicación web en python que utiliza la librería flask y básicamente esta aplicación web cada vez que el usuario se conecta vamos a incrementar un contador y este contador se guarda en un sgbd que se llama redis entonces podría ser mayadb u otra cosa pero en este caso utilizamos redis por su simplicidad y vamos a guardar una variable con el contador de cuántas veces se conectó un usuario a nuestra aplicación web entonces primera etapa crear la aplicación python entonces para hacer eso hay que crear una carpeta que se llama compose podría llamarse de otra manera de hecho entonces pueden crear una carpeta que se llama compose o cualquier otro nombre en realidad ok y en vamos a entrar en compose y dentro de compose vamos a crear una carpeta que se llama app donde vamos a poner los activos que tienen que ver con nuestra aplicación web entonces tengo esta carpeta app donde está el código de la aplicación python voy a entrar adentro y vamos a crear un archivo que se llama app.py que contiene eso entonces es una aplicación web flash que se conecta a redis y lo que hace esta aplicación web es cada vez que el usuario se conecta a la ruta slash la ruta raíz lo que se ejecuta una función la función hello y básicamente se incrementa con redis se incrementa una variable que se llama it y luego se recupera el valor de esta variable it se pone una variable que se llama total it y se devuelve un mensaje que dice hello from redis I have been seen any times entonces vamos a mostrar un suyo cuántas veces se 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 vio la página entonces pueden observar algunas cositas en el código en este código flask que estamos creando una instancia de redis pueden observar que de hecho estamos usando dos librerías una librería que se llama flask una librería que se llama redis nos conectamos a redis y aquí pueden observar que utilizamos una variable de entorno para saber dónde está redis porque la idea es que la instancia de redis este va a estar en otro contenedor otro contenedor que aún no sabemos cuál es su ip a este contenedor o no conocemos cuál es su id a este contenedor entonces vamos a dejar una variable de entorno aquí lo mismo para el puerto no sabemos con qué puerto comunicar con con redis entonces lo dejamos como variable de entorno y eso el bindport no sé qué tal utiliza no ya así el bindport es para conectarse a la aplicación web entonces vamos a levantar nuestra aplicación web y necesitamos un puerto para acceder a esta aplicación web entonces lo vamos a dejar también como variable de entorno y cuando vamos a levantar la aplicación web va a escuchar este puerto bindport nuestra aplicación web tiene dos dependencias la librería flask y redis entonces vamos a crear un archivo que se llama requirements .txt es el archivo que tengo aquí que contiene que contiene una lista de dependencias los paquetes que tenemos que instalar típicamente con su versión ok eso era la primera etapa crear la aplicación web la lista de dependencias ahora segunda etapa hay que imaginar por ejemplo ustedes han creado una aplicación en kavascript en python tienen el código de la aplicación ponen un archivo la lista de dependencias y luego hay que crear el docker file entonces tengo mi aplicación ahora voy a encapsular mi aplicación en una imagen de docker entonces voy a escribir un docker file entonces el docker file lo pongo en la raíz de mi carpeta entonces esta va aquí en la raíz de mi carpeta que contiene el código de mi aplicación tengo este docker file entonces voy a construir una aplicación que va a necesitar en este caso bueno python 3.6 porque no lo actualice python 3.6 mi aplicación mi arquitectura de software tiene tres variables de entorno el bindport es el puerto que va a escuchar mi aplicación web va a escuchar el puerto 5000 redis vamos a usar redis redis tendrá este puerto además cuando vamos a crear la imagen lo que vamos a hacer es copiar este archivo requirements.txt que se encuentra en sistema local lo vamos a copiar en la imagen eso es súper importante entender bien eso que el archivo que tengo aquí lo voy a copiar en la imagen la imagen en realidad es un sistema ubuntu donde instalé python y dentro de este sistema ubuntu copié mi archivo de requirement y dentro de mi imagen lo que voy a hacer es pip install y voy a instalar la lista de librerías entonces aquí es interesante entender que estoy modificando estoy modificando el sistema ubuntu de esta imagen entonces estoy instalando las librerías que necesito para hacer funcionar mi 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 aplicación luego voy a copiar mi aplicación mi aplicación python aquí y voy a exponer el puerto 5000 es decir que cuando voy a levantar un contenedor a partir de esta imagen el puerto 5000 estará abierto ok y además al final cuando se levanta mi imagen perdón cuando se levanta un contenedor a partir de mi imagen además estoy ejecutando mi aplicación entonces aquí está la cosa un poco linda de Docker es que aquí encapsulé mi sistema encapsulé mi arquitecto de software dentro de una imagen y esta imagen ahora puedo levantarla en cualquier lugar entonces este Dockerfile me sirve para crear la imagen pero nos falta algo nos falta conectar esta imagen esta imagen que levanta mi aplicación Python falta conectarla a Redis entonces tenemos dos componentes la aplicación web y Redis y con Docker Compose voy a poder describir mi arquitecto de software cómo se combinan estos dos componentes entonces eso es súper importante diferenciar al inicio puede ser un poco difícil porque es mucha información pero tenemos Dockerfile que es el archivo de configuración que me permite describir cómo crear una imagen de mi de mi componente básicamente de mi componente de aplicación web cuáles son sus puertos abiertos cuáles son sus dependencias cuál es el comando para levantar el componente y ahora con Docker Compose necesito combinar este componente Python con Redis entonces con Docker Compose necesito tener un segundo archivo de configuración que se llama Docker Compose IML que se encuentra un nivel antes aquí tengo el Docker Compose IML y aquí estoy listando cuáles son los distintos componentes o servicios de mi arquitectura entonces en mi arquitectura tengo una aplicación que llame App para levantar o para construir la imagen de este componente hay que ir en la carpeta App porque es aquí que se encuentra el Docker File este componente este componente de aplicación web tiene una dependencia entonces en mi Docker Compose IML debo decir que este componente depende de otro componente que se llama Redis el componente Redis lo tengo definido aquí lo vamos a ver después hay una variable de entorno que se llama Redis Host y justamente aquí estoy haciendo la conexión eso es súper importante entonces Redis Host estoy diciendo que en realidad para encontrar dónde está alojado Redis hay que conectarlo al componente Redis entonces estoy diciendo que este componente y este componente van a comunicar porque este componente App sabe dónde encontrar la instancia de Redis y finalmente aquí estoy haciendo un binding de los puertos solamente para molestarles un poquito hice un binding dentro del contenedor la aplicación web está escuchando el puerto 5000 pero afuera vamos a redireccionar las consultas del puerto 3001 que llegan a mi sistema operativo local vamos a redireccionarlo al contenedor al puerto 5000 vamos a verlo cuando lo vamos a hacer funcionar entonces la sintaxis de este archivo de configuración al inicio puede ser un poquito difícil entender esta sintaxis hay que revisar un poquito la documentación pero también se puede ver ejemplos aquí estoy listando los distintos componentes con qué imagen se levantan estos componentes aquí la aplicación web se levanta buscando el Dockerfile en el caso de Redis no hay un Dockerfile pero hay una imagen existente que se encuentra en Docker web y que vamos a reutilizar y además Redis como guardamos datos vamos a hacer un volumen para decir que todos los datos de Redis los vamos a guardar en una carpeta que se llama slash data y eso entonces vuelvo a explicar vuelvo a mencionar que hay dos archivos de configuración el archivo de configuración que permite describir los distintos componentes de mi arquitectura y por cada componente hay que tener un Dockerfile para crear la imagen o tener una imagen ya preexistente y una vez que tenemos eso podemos como les decía con Docker en un solo comando Docker Compose Up levantar una arquitectura entonces con eso justamente hay el tema de la portabilidad que ahora con Docker Compose Up se hace todo vamos a buscar las imágenes instalamos las dependencias estamos construyendo las imágenes de aquí de nuestra aplicación Python estamos empezando a instalar la instalar Python instalar las librerías se puede demorar un poquito lo que estoy haciendo aquí en local podría hacer exactamente lo mismo en cualquier servidor y funcionaría igual no tendría que instalar cualquier otra cosa voy a esperar un poquito estamos estamos casi terminado en todo caso queda mirar un poquito la aplicación hablar un poquito de Redis y estaríamos aprovecho para mirar el chat por si acaso hay preguntas mientras se se descarga puede ser un poquito difícil porque hay archivos de configuración hay distintos conceptos hay una pequeña curva de aprendizaje pero es bastante potente para facilitar automatizar la portabilidad de una arquitectura de hecho la próxima semana lo que vamos a hacer es construir una pequeña aplicación localizarlo y subirlo a un servidor para ilustrar voy a estar un poquito tal vez no era una buena idea de suprimir las imágenes porque me queda bastante demora un poco en descargar porque tengo que instalar así es eso que hay la imagen de Ubuntu que es un poquito más pesada con conexión internet no es tan rápida pero va a terminarse no falta mucho les dejé algunas preguntas al final solamente para que se cuestionan para ver si 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 tienen los conceptos claro por ejemplo vuelvo a preguntarle cuál es la diferencia entre una imagen docker y un contenedor docker cuál es la diferencia entre archivo docker file y archivo docker compose si utilizo un contenedor que contiene una base de datos por ejemplo redis mysql cómo y dónde se guardan los datos y qué es un puerto porque algunas imágenes requieren hacer un baño entre distintos puertos dejé algunas preguntas así para que ustedes puedan ver si pueden responder pueden responder son son las preguntas algunas preguntas que podría preguntar en una próxima prueba les dije que íbamos a hacer algunas pruebas con preguntas con opciones múltiples entonces probablemente en dos semanas tal vez o tres semanas tendríamos una primera prueba son preguntas de este tipo que podría que podría hacer porque se está terminando está copiando los archivos está instalando flash en la imagen hay un mensaje de warning y ahora está creando el segundo componente con redis levanta el componente redis y nos dice ahora que nuestra aplicación está lista está escuchando el puerto 5000 entonces vamos a ir aquí entonces si se acuerdan habíamos dicho ok nuestra aplicación web está escuchando el puerto 5000 pero en realidad en mi navegador web cuando intento conectarme al puerto 5000 mi sistema no encuentra nada porque hice este mapping para decir que en realidad localmente en mi máquina es el puerto 3001 que va a conectarse al puerto 5000 del contenedor y aquí pueden ver que ok yo estoy conectándome al contenedor el contenedor me devuelve la aplicación flash si vuelvo a actualizar la página se incrementa esta variable que se encuentra en redis podemos ver voy a apagar el ok ok quería hacer lo único la última cosa que quería hacer era conectarme, porque no sé si habíamos hablado de Redis en el curso de base de datos no recuerdo si habíamos hecho un tutorial sobre Redis, pero podemos conectarnos a a Redis vieron ah, pero se terminó voy a volver a levantar la arquitectura va a ser más rápido esta vez porque las imágenes ya están descargadas entonces aquí está la aplicación lo que voy a hacer es abrir otro terminal y voy a conectarme a Redis al contenedor entonces el contenedor Redis tiene este ID se llama y voy a ejecutar un comando entonces voy a conectarme al terminal de este contenedor y voy a ejecutar el comando Redis es la herramienta que permite conectarse a Redis es el como se llama el programa de línea de comando que me permite interactuar con el servidor Redis entonces ahora estoy conectado dentro del contenedor estoy conectado a Redis y puedo ver la lista de claves para recordar o para mencionarlo si no conocen a Redis Redis es un sistema de gestión de base de datos pero no guarda tablas no hay tablas en Redis simplemente hay clave y valor entonces típicamente aquí hay una clave it y it tiene un valor y puedo ver el contenido de esta clave por ejemplo el valor es 513 y eventualmente puedo cambiar el valor poniendo por ejemplo 10 entonces estoy cambiando el valor de esta variable y ahora si vuelvo a mi a mi aplicación web el la variable ya volvió a 10 eso entonces quería mostrar estos conceptos de Docker Compose de imagen de contenedor les voy a dejar digerir un poquito este tutorial y como conclusión del tutorial bueno volver a mencionar que Docker se ha convertido como una herramienta importante para el desarrollo de software porque permite desplegar facilitar la portabilidad de arquitectura complejas entonces puede ser muy cómodo preparar los Docker files preparar los archivos Docker Compose tener una imagen de nuestra arquitectura y esta imagen podemos luego instalarla en un comando Docker Compose y con eso desplegamos toda la arquitectura para que puedan digerir un poco este tutorial y practicar lo que pueden volver a hacer el tutorial y lo que sería interesante hacer si pueden volver a tomar el tutorial 1 en el tutorial 1 hicimos una API con FastAPI una API que se llama MyAPI entonces si vuelven en el tutorial 1 había una carpeta que se llamaba MyAPI y en este en este tutorial había una aplicación P sería interesante si pueden intentar dockerizar esta aplicación entonces pueden intentar hacerlo esta semana el próximo viernes les mostraré cómo podemos dockerizar esta aplicación pero creo que es bueno si intentan hacerlo entonces cómo crear el Docker File eventualmente cómo crear el Docker Compose para conectar esta API a una base de datos y eso entonces les dejo este ejercicio para que puedan practicar esta semana y realmente pueden dockerizar esta aplicación y debería poder levantarse desplegarse con el comando Docker Compose al final eso es todo para el tutorial de hoy voy a quedarme un poco si hay preguntas y por si acaso hay algunos algunos estudiantes interesados por tener ayuda para instalar a Docker también me quedo me quedo un poco después Vladimir me pregunta cuándo supongo que es para el ejercicio el ejercicio propongo si pueden intentar hacerlo en los próximos días ideal para preparar lo que vamos a hacer el próximo viernes pero en general es solamente al final del semestre que vaya a revisar si están en su repositorio Github los ejercicios que les dejo al final de los tutoriales eso eso no sé si hay preguntas particulares me quedo un poco atento al chat no sé si les pareció entendible más o menos el tutorial o un poco complejo pueden estoy atento a sus feedback no sé qué tan interesante fue puede ser un poco aburrido estas cosas pero creo que puede ser puede ser bastante útil para ustedes porque es una herramienta que ahora se utiliza en todas partes entonces es bueno conocerlo cualquier feedback en todo caso positivo o negativo para mí es bueno porque luego puedo adaptar un poco el contenido de esta asignatura eso si no hay preguntas les deseo un buen fin de semana me quedo conectado por si acaso hay preguntas más técnicas de cómo instalar Docker eso voy a dejar de compartir el canal nos vemos buen fin de semana